...chando en las calles de la ciudad capital. Otros como Diana Pliego fueron directo al Congreso. Fue una de las primeras en aplicar al amparo migratorio y 10 años después sigue sin una solución permanente. Es algo muy estresante no poder ni siquiera planear tu vida a largo plazo. Tener siempre que tener plan como A a Z en caso de que algo pase a mi DACA y en caso de que no pueda trabajar. La acompañaron políticos de ambos partidos este miércoles en una muestra de apoyo bipartidista a los llamados soñadores. Pero ese apoyo está lejos de convertirse en acción concreta. El último esfuerzo por protegerlos como otros a lo largo de una década sí que estancado. Este año aprobamos la ley en la Cámara de Representantes con pocos republicanos. Lo pasamos en un modo bipartidista. Ahora solamente necesitamos 10 republicanos en el Senado. Algo que por el momento parece poco probable. Y por otro lado algunos republicanos han puesto sus propias propuestas sobre la mesa. Este asunto hay que resolverlo. Pero no solamente para DACA sino para los DAPA, para los padres y para todo aquel que vive en la sombra en este país. Pero eso es incierto. El presidente Biden por su parte no quiere esperar. Conmemoró el aniversario con otro llamado al Congreso pidiendo de que aprobara una legislación de inmediato. A lo largo de los años DACA ha sobrevivido varios intentos de ser eliminado, inclusive actualmente su futuro y el de miles de personas está en manos de las cortes que están por decidir sobre su legalidad una vez más. A lo largo de los años DACA.